¿Cuántos grados de acol tiene esto? Comidita culona, Dios mío. Quiero una piscina ya. Sin palabras. ¡Uy, se me está firmando! Me habían dicho que pasar por Barichara era casi obligatorio si estás en Santander. Algo entendible, si lo consideran el pueblo más bonito de Colombia. De los pueblos patrimonio de Colombia, Barichara es uno de los más conservados. Justo aquí, a dos cuadras subiendo, miren la iglesia principal, está el parque del cementerio. Y esta capilla se llama Capilla de Jesús. ¡Qué bonito! Se nota que la gente que vive en este lugar es muy feliz y llena de paz. Porque miren, todo lo que pueden gozar, todo lo que pueden disfrutar de estos espacios tan hermosos, con tanta paz, que de verdad, esto no tiene precio, amigos. Vivir así no tiene precio. Me encantó Barichara, el pueblo más hermoso de Colombia. A este cementerio hay que dedicarle mucho tiempo, amigos, para uno observar, porque todo es hecho en piedra. Aquí vamos a entrar al campo santo. Miren cómo está esto. Miren esto. Miren estas flores aquí. Aquí dice que fue Antonio González Rodríguez. Wow, miren esto. Impresionante, impresionante este cementerio. Muy bien cuidado y conservado. Amigos, y caminando por estas calles, me encontré otra iglesia o capilla. Aquí justamente enfrente venden dulces, bebidas, hormigas culonas. Vamos a ir a ver qué tal. Hola, ¿cómo es que se llama esto? ¿Ya sabes usted? Pues sí, si me da un poquito. No sé qué es. Sabajón. Sabajón, ah, ok. Viste que te voy a dar es de maracuyá. De maracuyá. Bueno, vamos a probar el sabajón. Está bien frito, se toma frío. ¿Y esto qué es? ¿Es un licor? Es la vida típica de acá, del Barichara. Está muy bueno, ¿sabes? Y este segundo que te voy a dar es de pin. Está muy rico. Todo está muy rico, Chama. ¿Y este de qué es? De feijoa. ¿Feijoa? Sí, es como una guayaba. Dios mío, que bueno, tan buena. Tan buena, Chama. Aquí tengo mango. ¿Y cuánto vale? 25. Miren, ese segundo que te voy a dar. Agua, agua, pichelada. Dios mío. Es el tradicional. Ese me gusta más. Es el tradicional. Está muy rico. ¿Me vas a dar uno? Chama. No sé cuándo me lo voy a tomar, pero... En el camino o en la noche, no sé. ¿Cuántos grados de alcohol tiene esto? Un 5% más o menos. Miren, todo esto tiene que ver con hormigas, artesanías de hormigas. Miren qué bonita es esta con la banderita de Colombia. Está muy linda. La bailarina. Le dicen por acá. Qué bella. Bueno, y voy a comer una hormiguita culona. Dios mío. Dios bendito. Son muy buenas. Son muy ricas. Es como maíz de hostado. Ajá, como maíz de hostado. Aquí sabe mejor. Está más fresquita. Capilla de Santa Bárbara. Otro lugar imperdible a la hora de visitar aquí Barichara. Pueblo maravilloso. Pueblo hermoso. Miren ese árbol gigante. Wow. Uf, Dios mío. Miren toda esta belleza. La verdad que estoy muy agradecida de poder estar acá en este pueblo. Y poder haber visitado todo esto. Este recorrido que estoy haciendo por acá, por Santander. Una delicia. Una región muy bonita. Y me encanta su clima. Su verde. De sus ríos. Es espectacular. Definitivamente Santander es una locura. Una locura completa. No me canso de decirlo. Qué maravilla de pueblo. Demasiado bello. Es que me quedo sin palabras. Uf. Es que perderse en sus calles. Cada lugar es fotogénico. No, no, no. Una belleza. Lo bueno es que a la sombra hace fresquito. Y uno puede disfrutar más de la caminata. Ya estoy aquí más o menos a esta hora. Estoy a la una de la tarde. Exactamente. Exactamente. El calor es fuerte. Pero a la sombra es muy fresco. Y aquí voy llegando al parque principal. Y es bellísimo. Es que parece una postal, amigos. Es que es una postal. Cada esquinita. Cada lugar. Sin palabras. Barichara. La gente que es de acá. Qué honor para la gente de Barichara haber nacido aquí. Justamente estoy ya en la salida, parece, del colegio. Estaban un poco de gente acá. Un poco de estudiantes. Y miren esto, amigos. Qué bonito. Hay bastante movimiento hasta ahora. Mucho, mucho. Miren estas puertas. Es que todo se conserva. Miren esto. Dios santo. Estoy feliz de haber venido por acá. Voy a caminar hasta allá. Hasta el parque. A ver qué consigo dentro de la iglesia. Vamos a ver qué encuentro para comer. Porque sí, ya hay hambre, amigos. Hay hambre, miren. Miren esto. ¿Qué tal? Una maravilla. La gente de acá muy amable. De verdad que quedé sorprendida con la amabilidad de la gente. Mucha gente me decía. Ay, es que allá en Santander la gente es muy brava. La verdad es que yo creo que son un poco serios por el calor. Pero cuando los tratas son una maravilla de personas. De verdad que sí. O sea, te tratan con una amabilidad. Quieren que conozcas, te dicen. O sea, una educación muy chévere. Me cayó muy bien la gente de acá de Santander. Me quiero meter en esta fuente, Dios mío. Tan solamente escucho el ruido del agüita y me quiero meter. Quiero una piscina allá. Agua, agua. Quiero agua. En toda esta zona hay cafés, restaurantes. Bueno, en prácticamente todo Arichara. Bueno, en prácticamente todo el ruido del agüita. Por cierto, si van a ir a Guane, pueden acá en el parque coger un mototaxi y te llevan. Es rápido. A solo 15 minutos de Arichara, exactamente 9 kilómetros, llegas aquí a Guane, amigos. Y para mí esto ha sido una sorpresa grata. Estaba buscando una dirección por allá, por Arichara. Y me encontré una persona en el camino y me dijo, tienes que ir a Guane, aprovecha. Y bueno, me llegué acá. Y miren la sorpresa que me he llevado. No tenía planificado venir para acá. Y es espectacular. Miren esto. Miren ese verde. Miren qué hermosa iglesia. Dios mío. Qué maravilloso lugar. ¿Y qué pasa se siente? Muchos pajaritos. Están escuchando muchos pajaritos. Ahí en esta zona. Guane es un pueblo indígena de la provincia de Guanentá. ¿Se acuerdan que les hablé de que Santander está dividido en provincias? Pues bueno, este es el pueblo que le da el nombre a la provincia. Pero ¿quién era Guanentá, amigos? Era un cacique, miren. Al cacique Guanentá y a sus gentes que fecundaron estas tierras con su sangre. Vamos a conocer por acá. Vamos a seguir recorriendo. Porque esto de verdad parece una pintura espectacular. Dios mío. No, no, no. Es que mírenlo, amigos. Mírenlo con su propio soja. O sea, no, no, no. Es que déjenme aquí abajo en sus comentarios qué opinan de este lugar. Porque de verdad está espectacular. Guau, qué conservadito. ¿Miren esa iglesia? No, 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 no. Bueno, vamos a entrar a conocerla. Dios mío, qué lugar tan hermoso. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Yo te vi y dije, parece gringo. Parece gringo. ¿Otro descendiente de la Ingerque? Sí, sí, mira, sí, ahí está. Bueno, amigos. Vamos a entrar acá. Miren qué paisaje se ve desde adentro de la iglesia, amigos. Guau. Como se podrán dar cuenta, aquí todo está prácticamente hecho de piedra. Esa piedra se llama Piedra Barichara y es muy famosa aquí en Colombia. Qué belleza del lugar. Un paraíso. Guane, al ser corregimiento de Barichara, es un lugar imperdible para que vengas a conocer. El señor me está diciendo que por la esquina bajando hay un mirador. Eso es algo muy común acá. La gente te va diciendo cosas, te ve grabando y te va diciendo... ¿Cómo dice usted? De esta esquina bajando el mirador. Ah, ¿por acá bajando? Sí. Ah, bueno, Liz. Miren estas calles empedradas, amigos. No, no, no. Es que es una belleza. Eso sí. Vengan con mucho protector solar, ropa ligera, porque aquí hace mucho, mucho calor. Ay, ya estoy ya que quiero un refresquito. Te vienes por el parque que queda allá. Mira, coges hacia mano izquierda y llegas aquí, al mirador. Bueno, y aquí hay un mirador. Miren qué belleza. Qué belleza. Por acá se puede ver el río Suárez, miren. Una maravilla, amigos. Y por acá quedan otros pueblos que, bueno, a lo mejor en algún momento conoceré. Y, bueno, una maravilla de naturaleza que uno puede observar acá. Sé que queda la fuente de Galán y Zapatoca más por allá. Bueno, aquí estoy con una señora de Guane. Que vive en una paz y una tranquilidad enorme, ¿verdad? Sí, señora. ¿Qué tal es, Guane? Pues muy bonito, tranquilo. Está todo. ¿A qué hora ya la gente se duerme aquí? Por ahí a las ocho y media, nueve, depende. Y ya en la noche pega fresquito. Sí, señora. Muy rico. ¿De dónde vienes? De Medellín. Medellín. Oiga, porque uno, aquí para uno ganarse, yo acabo de sufrir mucho. Mire, hay de esto. Eh, gaseosita. Gaseosita tengo. Mi chinito, es que uno para ganarse, aquí antes, ganarse uno, un jornal. Y ahorita ya no hay trabajo para uno, para no. Mire, tengo esta cosa. Esa misma, esa misma. ¿Y usted qué es? ¿Emplea de qué? Eh, youtuber. Youtuber. Que hacemos videos de internet. ¿Por qué se hacen videos? Voy a sentarme aquí. Bueno, y aquí, en toda la esquina, la señora tiene su tiendecita. Vengan a comprarle, porque ella se para ahí para atraer a los clientes. Entonces vengan a hacer la comprita acá. A su salud, porque hace full calor. ¿Es que usted me está firmando o qué? Ay, tienen santísimas rosas de Chitniquirá. Señor mío, es su cristo. Una vieja de salir, andá, chila. Todavía no. Dicen que lo van a empezar, pero piensa de hacer ahora, porque están ya casi en campaña. Oye, amigos, qué señora tan chévere. Aquí en la esquinita duré un rato hablando con ella, cualquier cantidad de cosas. Me dijo que visitara por allá el museo. En fin, todas las recomendaciones de un local. Eso es lo importante cuando uno está recorriendo un lugar. Hablar con la gente local. La casa cural. Y allá queda el museo. Veo mucha gente extranjera dando la vuelta por acá. La gente se ve que está maravillada con este lugar. Vamos a entrar por acá. Miren, estos son unos turistas. El cacique Bueneta. Para los interesados en el tema paleontológico. Y también otra parte que habla del pasado indígena de la región. En este momento está cerrado, así que vamos a seguir recorriendo. Este fue el carro en el que vine. Así que me voy. Chao, chao. Barichar y Guane superaron mis expectativas. Juzguen ustedes si me recomendaron bien. Lo único que yo sé es que volveré. Llegué a San Gil, amigos. Y me encontré con este centro comercial. Vine a almorzar por acá. Porque voy a seguir la ruta. Entonces, acompáñenme a ver qué tal está por acá. Primera vez que entro a este centro comercial. Es al aire libre totalmente. Así que, bueno, vamos a comer. Vamos a buscar la feria de comida. Les voy a decir algo. Esto aquí está bien agradable. Miren. Con florecitas por acá. Y bueno, yo sé que me muero del hambre. Miren qué belleza. Qué belleza de flores. Y bueno, la gente de San Gil, denle like a este video. Compártanlo para que más personas la vean. Aquí ya llegué. Miren cómo es. Hace mucho fresco en este lugar. La brisita que pega así. Sabrosita. Miren qué está. Pollo árabe. Uy, se ve bueno eso. Dios mío. Mero, merita. Mira, comida mexicana, amigos. Para mis amigos mexicanos. Chivo loco. Miren, chivito. Bueno, voy a escoger a ver qué puedo comer. Y nos vemos. Listo, amigos. Ya comí. Comí aquí en pollo. En este lugar. Divino el pollo a la bróster. Todo muy bueno. Aquí en Santander se comen muy bueno. Tienen muy buena sazón. Bueno, amigos. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Esta aventura no termina aquí. Vamos a seguir recorriendo. Así que esperen el próximo video. Porque les va a encantar. Nos vemos para la próxima. Bye. 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 Bye.